Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos con Nito. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos con Nito. Ya todo está listo, vamos todos juntos, vamos con Nito. Si tú lo aceptaste te felicito, todo el mundo siente, Nito es distinto. Para que nadie se quede atrás, uniendo fuerzas por Panamá, la lucha está por comenzar, por la pobreza y desigual. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos con Nito. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos con Nito. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, 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 vamos. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos. Ven pa' acá, tú sabes que vamos a ganar, llegó la hora de la verdad, todos unidos, vamos, vamos, vamos.